Sobre el nivel del mar, pero muy cerca de Lima, en la Sierra de Lima, en Canta, se ha hecho realidad un imposible físico, porque en un mismo lugar, en ese clima privilegiado que tiene esta zona de Lima, el cielo turquesa, el verde del paisaje hermoso, se ubican en un mismo lugar réplicas de la ciudadela de Machu Picchu, con sus ventanas, con su andenería, con su reloj intihuatana. Al lado, coexiste la cultura chachapoyas con la fortaleza de Cuelap. Y un poquito más allá, está el templo de Chavín de Huántar, con sus cabezas clavas y su lanzón monolítico. La verdad es que es impresionante lo que ha hecho un hijo pródigo de San Buenaventura, que es el pueblo donde se ubica esta proeza y este sueño increíble, hecho realidad. Un hijo pródigo de Buenaventura que decidió regresar a su tierra para retribuir la buena fortuna que él, estamos hablando de Luis Grados Antaigua, le atribuye a esa aparición que dice tuvo de la Virgen cuando tenía cuatro años. Él en ese entonces sobrevivía pidiendo limosma. Cuando se hizo un poco más grande vino a Lima, vendía ambulatoriamente comida y cuando ya tuvo edad suficiente para emigrar se lanzó a la búsqueda accidentada, como es la más de las veces del sueño americano. Luis ahora es un próspero empresario. Tiene tres casas, tiene dos restaurantes, una empresa de limpieza, en fin. O sea, la buena fortuna le sonríe y él se sintió en la obligación de devolver algo de eso en el pueblo que volvió a nacer. Entonces, durante 25, 26 años, piedra a piedra fue levantando este sueño suyo de llevarle a los niños de Canta la cultura que de otro modo no conocerían, porque no tienen recursos para viajar a Cusco, ¿no es cierto?, para ir a visitar Cuelap o para irse a Chavín de Huántar. El pueblo se lo agradece, se lo agradece porque esto va a traer los ojos del turismo a Canta y va a haber reactivación económica. El reportaje de Percy Guzmán. Yo soy el último Inca y les invito a conocer el Imperio de Guaya, más conocido como el Machu Picchu limeño. La leyenda cuenta que, en San Buenaventura, un pequeño y desolado pueblito, ubicado en las alturas de los Andes de Lima, un paisano, llamado Luis Grados Antaigua, regresó después de muchos años a su tierra, pero esta vez convertido en el último Inca, quien, encomendado por la patrona de este lugar, la Virgen de las Mercedes, llegó para fundar, a golpe de su inseparable vara, su propio imperio, al que denominó el Gran Imperio Guaya. Quise ser mi imperio porque usted sabe que la niñez no puede llegar, la gente de bajos recursos no puede llegar a nuestra maravilla que es Machu Picchu. Entonces yo hice este Machu Picchu para toda la gente que venga, de todos los recursos que vengan acá, a dos horas y media de Lima, que es lo más cerca. Conocido también por su majestuosidad, como el Machu Picchu limeño, este lugar, lleno de cultura, arte y color, se ha convertido en el atractivo turístico de esta parte del Valle Chillón, en la provincia de Canta. Pero ¿quién es este orgulloso canteño venturino, que ha logrado cambiar a su pueblo con esta réplica del Imperio Incaico, que según esta publicación, tiene una inversión de más de 8 millones de dólares hasta el momento? Luis Grados nació hace 56 años en el distrito de San Buenaventura. En esta comunidad campesina, este paisano de los Andes limeños, recuerda cuando desde muy niño jugaba con los animalitos, los árboles y las cristalinas aguas que caían de los cerros. Fue justamente en una de estas cataratas, donde don Luis afirma que a los cuatro años vio una sagrada imagen que le cambió la vida para siempre. La vi que estaba vestida la Virgen, ¿no? ¿Acá? Sí, acá. Entonces, por eso, en honor a eso, hice la gruta de la Virgen de Mercedes. Y aquí es el agua, ¿no? El agua donde siempre nos bañamos, esta es la gruta del agua. ¿De dónde viene esta agua? Estas aguas vienen de las cordilleras. Esta es la escalera de la penitencia. ¿Por qué la penitencia? Porque es una subida de escaleras y acá, pienso que cuando subes, si te cansas es porque has pecado mucho, ¿no? Menos mal que todavía estoy bien, no estoy cansado. Así que vamos a seguir con la escalera de la penitencia. Ah, eso sí, es bien empinada. El empinado camino a la redención nos lleva hasta otra de las cataratas de aguas cristalinas. Aquí también está el árbol de la energía. En realidad, son varios parajes naturales los que están incluidos en esta suerte de camino del Inca limeño. Pero antes de continuar por esta ruta, don Luis nos invitó a conocer su colegio, lugar que regresa después de 50 años. El 2290 de San Buenaventura, ¿no? Me trae muchos recuerdos. ¿Es lo primero que se te viene a la cabeza al ingresar a tu colegio? Ah, lo mismo realmente cuando no tenía para comer. Ah, ¿cómo era? Cuéntame. Que mi abuelita tenía que, este, comer la comida así, lo que había, ¿no? Ah, esta era mi aula. ¿Esta? Sí, esta de acá. ¿Podemos pasar? Sí. Una emoción tremenda fue llegar acá, ¿no? Y ver a un niño así, me hace recordar con él igual. ¿Y por qué lo conmovie? Yo cuando era niño era así, ¿no? No tenía nada. Y pasé mucha pobreza también, ¿no? En verdad que ver todo esto me hace recordar mi niñez como era, ¿no? Totalmente conmovido, don Luis decidió acompañar a estos pequeños para escuchar las lecciones de la profesora como un alumno más. Después nos invitó a conocer la acogedora Plaza de Armas de este distrito, un lugar que cuenta con una pileta, un busto del héroe de San Buenaventura, Nazario Achamorro, una hermosa iglesia colonial con más de 450 años de construcción y la típica bodeguita de esquina donde don Manuel y doña Francisca atienden desde hace 50 años. Le agradezco a Lucho Grados porque con el proyecto que está haciendo él allá, los turistas están adentrando, siquiera para ganarme un sol, siquiera cuando vendo una comidita. Estos dos esposos recuerdan cuando el popular, patita, chapa de barrio de don Luis, empezó a tomar sus primeras agüitas después de la pichanguita futbolera. De acá le veíamos venir a su abuelita, que en paz descansa. Cuando ya venía de allá, tío, allá viene mi abuelita. Corcía debajo el mostrador. Se escondía. Escóndeme, tío, escóndeme. Porque si no, ¿qué te hacía la abuelita? Me borraba palo mi abuelita. El señor Grados recuerda que se mudó a los nueve años, pero que siempre regresa a San Buenaventura para jugar los campeonatos de fútbol que tanto le gusta. Peloterazo como ninguno, don Luis cuenta que la calle, la esquina y la palomillada del barrio de San Martín de Porres fueron parte de su crecimiento. Mi barrio es San Martín de Porres, San Martín de Porres, San Martín de Porres, La Cuara 7. ¿Piñonate? Piñonate, claro, pertenece a Piñonate también. ¿Zona brava? Una zona tranquila. ¿Zona picante? Claro. ¿Tenía su calle? Tenía mi calle, claro, siempre paraba con los muchachos de palomillas. Trabajaba de jalador, cuando no teníamos plata, pedíamos limón, vendíamos marcianos. A los 17 años ya fui estibador en San Martín de Porres, en Perú así fui estibador. Frustrado por los pocos ingresos que tenía como estibador, el joven Luis se hizo una meta para llegar, como sea, a los Estados Unidos. Juntó 3 mil dólares y hace 36 años emprendió un largo viaje indocumentado por carretera pasando por Quito, Cali, Bogotá, Panamá, México DF, hasta llegar a Tijuana. Lugar donde aprendió el acento y las costumbres charras, con la intención de parecer mexicano y no ser deportado como peruano, por si la policía de inmigración es norteamericana, lo atrape cruzando ilegalmente la frontera de los Estados Unidos. Pasé como ilegal, como un coyote pasé. Yo al coyote no lo dejaba, como lo agarraba de todos lados, porque yo pensaba que si a mí me agarraba de inmigración, pues me tenía que hacer pasar como mexicano, ¿no? Porque si yo me dictaba que eran peruanos, me regresaban al Perú, ya nunca más iba a regresar porque no iba a haber dinero. Y paso a la frontera y ya ahí me tocó en San Clemente pasar en un trailer. Como habrás escuchado hace poco, muchas personas han muerto en los trailers, ¿no? Porque en los trailers uno pasa como algo de 400 personas en un trailer. ¿En un container? En un container y sin respiración, sin nada, hay muchos que han muerto. Al llegar, el joven Luis fue un inmigrante más, que empezó lavando platos y limpiando baños en un restaurante hasta que el sueño yanqui se le presentó cuando logró un trabajo fijo en una empresa de lavado industrial. Es aquí donde conoce a una de las señoras del área de limpieza, la ecuatoriana Sandra Baroja, quien se convirtió en su esposa. Con el tiempo y gracias a un agradecido cliente gringo que los avaló, los García Baroja, tuvieron la oportunidad de abrir su propia empresa de limpieza. Y él me ayudó a abrir la compañía, le pusimos el nombre y le dijimos, ¿ahora qué nombre vamos a poner? Perfect LG, y LG que es mi nombre, Luis Grado. Somos una de las compañías más grandes en Washington. En Washington, lograron limpiar hasta en la mismísima Casa Blanca. Gracias a las buenas referencias, consiguieron millonarios contratos con las empresas del ex presidente Donald Trump, cliente que terminó ayudando a don Luis a cumplir otro sueño que tenía en mente, abrir un restaurante de comida peruana en Virginia. No nos dejaban abrir la pollería, como somos latinos, a veces el condado no quiere, y como yo tuve la oportunidad con mi compañía de limpiar la oficina de trunk en Washington, el trunk plus, entonces conocí a los republicanos, entonces me ayudaron aquí a abrir el restaurante. Hoy, este emprendedor cuenta con dos rubros empresariales en los Estados Unidos, que son el de limpieza y gastronomía. Incluso uno de sus dos restaurantes tiene la categoría de cinco tenedores, un ejemplo del sí se puede. He sido pues un pirañito, un pájaro frutero, no, he pasado pobreza, pero me ven hoy día, no, que sí se puede. No hay nada imposible en la vida cuando crees en Dios, creo. Y esa es mi misión, solamente cambiar el pueblo de San Buenaventura, y al cambiar San Buenaventura va a cambiar todo, la provincia canta, no. Agradecido con la vida, hace 22 años decidió colocar la primera piedra de granito con la idea de construir una impresionante ciudadela inca. Por eso hoy ha logrado alzar en San Buenaventura, un imperio de piedra que brinda trabajo y turismo a muchos paisanos de la provincia de Canta. Estamos trayendo gente a Machu Picchu, yo soy taxista y encima... ¿Y también hace de guía? Claro. Gracias por abrir la oportunidad, amigo. Este filántropo está orgulloso de su imperio, que está inspirado en uno de sus tantos viajes turísticos que hizo junto a su familia a la ciudad del Cusco, quedando impresionado con la majestuosidad de una de las siete maravillas del mundo, Machu Picchu. No quiero decir que esto es un Cusco, no quiero decir que esto es una maravilla, pero es un Machu Picchu moderno. El costo es incalculable ahorita con todo lo que tenemos, ¿no? Lo importante para mí es que la gente venga a conocer nuestra cultura. El día 14 estamos inaugurando la primera etapa y estamos en la construcción, estamos en el 30%. A solo dos horas y media de Lima y a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, este visionario ha construido una ciudadela de piedra rodeada de réplicas de las culturas incaicas más importantes del Perú, monumento que atrae a muchos turistas. ¿Cómo así vinieron acá? Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Sobre todo redes sociales. Este lugar cuenta con un largo camino que empieza por el santuario de Machu Picchu, con sus portales, ventanas y la andenería que rodean la ciudadela. Por aquí uno se puede cruzar con llamas, vicuñas, caballos de paso y ver una réplica exacta del reloj solar de los incas, el Intihuatana. En el recorrido también se pueden conocer los canales de irrigación inca de Tipón, además de caminar por la réplica de las ruinas de Choquequirao, la cultura chachapoyas y su impresionante ciudadela de Cuelap. Y la cultura chavín de Huántar de Ancash, con sus cabezas clavas, la estela de Reymondi y el lanzón monolítico. ¡Último inca! ¡Último inca! Finalmente, después de apreciar líticamente la leyenda de Manco Capac y Mamaogyo, uno puede terminar sentado en el trono del inca y con un poco de suerte, bailar un rico guainito con el último inca. ¡Último inca!